Porque las cosas materiales no liegan al corazón, madrecita en tu día recibe esta canción Madre, quiero que me perdones si un día te hice sufrir Madre, al celebrar tu día, escucha esta canción Te cantan los hijos que te llevan en el corazón Te cantan los hijos que te llevan en el corazón Madrecita querida, tú que me diste la vida Tú que cuidas de mis sueños, tú que me enseñas el bien Quiero decirte con amor que eres la mejor mamá del mundo Y prometo ante Dios que cuidaré de ti toda la vida Porque quiero que sepas que te amo mucho mamita Madre, quiero que me perdones si un día te hice sufrir Madre, al celebrar tu día, escucha esta canción Te cantan los hijos que te llevan en el corazón Te cantan los hijos que te llevan en el corazón Madre, quiero que sepas que tu imagen está latente en mí Al igual que el recuerdo de que la mujer más linda y tierna de la tierra Me tomó entre sus brazos y me dio de su seno El alimento más puro que me enseñó a querer A llevarte en mi mente, a sonreír contigo por tenerte con vida Y a pedirle a mi Dios que nunca nos sepan Madre, muchas gracias por darnos amor, cariño y comprensión Madre, al estar reunidos tus hijos te cantamos Viva el día de mamá Quiero dedicar esta canción A una mujer que tanto quiero A una mujer que quizás yo Aún no nacía Pero ella ya me amaba Para ti, madre mía, con todo cariño Y para todas las madrecitas del mundo Tú que luchaste por mi vida Tú que me hiciste ver la luz Tú que desvelabas madrugadas Noches y tras noches de dolor Hoy tu cabellera está blanqueando Años que luchaste junto a mí Son tantos caminos recorridos Eres tú mi madre amiga fiel En mis oraciones yo le rezo A mi Dios que cuide de tu vida Y si te me vas también le pido Que te guarde un sitio para ti Madre Dios, si en algo te he ofendido Pienso que no supe valorar Cuando era pequeño no sabía Que una sola madre Dios nos da Nunca te he ofendido Nunca te me vayas, madre mía Que si te me vas también lo haré Eres tú la dueña de mi vida Eres tú mi madre amiga fiel Hoy que estás en vida Quiero darte Todo mi cariño para ti Ya no llores más Y ahora escucha Esta es mi canción que es para ti Mi Dios, si te llevas a mi madre Vivir más no quisiera Prefiero partir primero Aunque sé también que sufre Lo que más Señor te pido es Que nos tengas siempre juntos Porque ella es la estrella Bella madre amiga fiel En mis oraciones yo le rezo A mi Dios que cuide de tu vida Y si te me vas también le pido Que te guarde un sitio para ti Madre Dios, si en algo te he ofendido Pienso que no supe valorar Cuando era pequeño no sabía Que una sola madre Dios, si en algo te he ofendido Nunca te me vayas madre mía Que si te me vas también lo haré Eres tú, si en algo te he ofendido Eres tú mi madre amiga fiel Hoy que estás en vida quiero darte Todo mi cariño para ti Todo mi cariño para ti Ya no llores más, te ahora escucha Esta es mi cariño para ti Esta es mi canción que es para ti Nunca te me vayas madre mía Que si te me vas también lo haré Eres tú la dueña de mi vida Eres tú mi madre amiga Algo se me fue contigo Madre Algo se me fue prendido Madre En las alas de tu alma Madre Hoy en tu último suspiro Madre Esa eterna madrugada Madre Algo se me fue contigo Madre Algo se me fue contigo Madre Algo siento que me falta Madre Madre Las raíces de mi vida Madre En tu vientre se quedaron Madre En la tierra que tú abonas Madre Madre Algo se me fue contigo Madre Madre Las raíces de mi vida Madre Madre Algo se me fue contigo Madre Madre Algo siento que me falta Madre 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 En la tierra que tú abonas Madre 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 Algo mío te acompaña Madre 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 Algo se me fue contigo Madre 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 La raíces de mi vida Madre 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 Todos tienen una madre Ninguna como la mía Que arde como lucecita Haciéndome compañía La vieran dentro mi rancho Sencillita como es ella Y sus ojitos se apagan Como el pulgón de una estrella Yo le pido adiós rezando Que mi mamá no se muera Que viva adentro mi rancho Como estampita siquiera Yo le pido adiós rezando Que mi mamá no se muera Que viva adentro mi rancho Como estampita siquiera Si alguna vez madrecita Tú te me vas para el cielo Llévame madre querida No me dejes No me dejes Yo te quiero Pero su sombra me alcanza Como bendición divina Es el ángel de la guarda De mi vida peregrina Sombra del árbol plantado Yo le pido adiós rezando Que mi mamá no se muera Que viva adentro mi rancho Como estampita siquiera Yo le pido adiós rezando Que mi mamá no se muera Que mi mamá no se muera Que viva adentro mi rancho Como estampita siquiera Con todo cariño Le dedico este valse A mi querida madrecita Loco por un amor Me aleje de tu lado Madrecita querida Cuanto te hice sufrir Todo el sabor de lágrimas Probaste en tus labios De tus ojos que vertieron Por darme mi existir Yo quiero que no sufras Yo quiero que no llores Y que en tus oraciones Me des tu bendición Yo quiero que no sufras Yo quiero que no llores Y que en tus oraciones Me des tu bendición Quiero estar a tu lado Quiero estar a tu lado Madrecita de mi vida Madrecita de mi vida Y que tu honderida Te pueda calmar Quiero estar a tu lado Madrecita de mi vida Y que tu honderida Te pueda calmar Yo sé que en tus oraciones Yo sé que en este mundo Hay una sola madre Y no hay quien la compare En su noble misión Yo sé que en este mundo Hay una sola madre Y no hay quien la compare En su noble misión Quiero estar a tu lado Madrecita de mi vida Madrecita de mi vida Y que tu honderida Y que tu honderida Te pueda calmar Quiero estar a tu lado Madrecita de mi vida Y que tu honderida Te pueda calmar Yo sé que en este mundo Hay una sola madre Y no hay quien la compare En su noble misión Yo sé que en este mundo Hay una sola madre Y no hay quien la compare En su noble misión Pintor 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 Que pintas el mar Pintor Pintor Que pintas Follajes Pintor Que pintas Pintor Paisajes Pinta el alma De mi madre Con todita Su bondad Pintor Yo quiero que me pintes Pintor La alegría de la campana Cuando llaman Pintor Es amigo La brisa de la tarde Es a sus mejillas En mi pueblo En mi pueblo Natal Yo quiero que me pintas Pintor Yo quiero que me pintes Que besas Que besas sus mejillas En mi pueblo natal Que besas sus mejillas En mi pueblo natal Una copa con vino y veneno Por error criminal Por error criminal del destino Con los ojos vendados Me dieron dos que siempre se dieron cariño Solo así encontrarían el remedio Que les diera la paz y el olvido No sabían que ellos eran hermanos Hasta mucho después de creerse Como pocos del mundo se amaron Porque fue su destino y su suerte Para ya no seguir en pecado Decidieron el pacto de muerte Son culpables Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Pa' pararle engañando a mujeres Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Música Yo también soy la hija de nadie Solo cuento con un apellido Tengo que agradecerle a mi madre A mi padre ni lo he conocido Creo que debe de ser un cobarde De los muchos que al mundo han venido Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Van por allá engañando a mujeres Y negando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Música Claro Quiero dedicar esta canción con mucho amor y respeto Más que una canción es una oración de amor que quiero dedicar Como siempre con el mismo amor, cariño y respeto A todas las mamás que esta noche me han venido a visitar Música Y sobre todo para aquellas que están un poquito más lejos de mí Música Música Tú eres la tristeza y de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Música Obligo a que Dios olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto y tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándonos Amor eterno E inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo Para seguir Amándonos Música Yo He sufrido mucho por tu ausencia Desde ese día hasta hoy no soy feliz Y aunque tengo y muy tranquila mi conciencia Yo sé que pude y sé que pude haber yo hecho más por ti Música Oscura soledad Estoy viviendo yo Y la misma soledad De tu sepulcro mamá Y es que tú eres Es que tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Pero como quisiera Pero como quisiera Porque el día Segurado nunca Y estar mirando Amor eterno E inolvidable Amén. Amor eterno Eterno Amor eterno Eterno Ojos que hayan derramado tantas lágrimas por penas De dolor, de amor de tantas despedidas y de esperas Soledad, eso es todo lo que tengo ahora y tus recuerdos Que hacen más triste la angustia de vivir pensando como siempre en ti Ojos que te vieron tanto y que no han vuelto a verte hasta el sol de hoy Tristes de tanto extrañarte y de tanto esperarte desde aquel adiós Soledad, eso es todo lo que tengo ahora y eso es todo lo que tengo ahora Y tus recuerdos que hacen más triste la angustia de vivir pensando como siempre y para siempre y por siempre en ti Aplausos 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 Si no yo ahorita anduviera Como la pluma en el aire Adiós las bellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres Le canto a la mujer De pelo blanco La que me da su amor Sin condición A mi madre querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso madrecita Este día de tus santos Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor El canto de las aves Y el burbuyo del viento Se unirán a mi voz Para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Madrecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso madrecita Este día de tus santos Las estrellas del cielo Brillarán en tu honor El canto de las aves Y el burbuyo del viento Se unirán a mi voz Para decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Hasta hoy Conocí la verdad Me enteré Que mi padre se ha ido Cuando supo Que yo venía en camino Cambió su número Y hasta hoy De nada se ha sabido Pero Dios Me dio una madre buena Y por eso Tengo en mi mente Pequeña Recompensar Sus lágrimas Y penas Que un hombre malo Pausó su alma ingenua Estás conmigo Yo contigo Mamita entre las dos Saldremos adelante Yo sé que tú has sufrido Desde que se ha marchado Pero no llores más Por un forzante Yo no quiero Verte a sufrir más Yo lucharé por ti Mamá Cuanto sea grande Vamos pa' delante Mamita Ese señor No nos ha hecho falta Pues no tengo papá Pero tengo una madre Que vale por tres Solo le pido a mi Dios Que algún día Pueda recompensarte Todo lo que has hecho por mí Cuanto sea grande Te amo mamita Triste saber Lo que fue algún día Lo peor que te pasara en la vida Yo en tu vientre Y todo el mundo te ofendía Y tú solita Decidiste Que hoy sea tu compañía Y por eso Te doy gracias mamá Por permitirme crecer en tu vientre Tú elegiste la vida y no la muerte Y por eso te admiro Por ser mujer valiente Tú estás conmigo Yo contigo Mamita Entre las dos Saldremos adelante Yo sé que tú has sufrido Desde que él se ha marchado Para no llores más Por un parzante Yo no quiero Verte a sufrir más Yo lucharé por ti Mamá Cuando sea grande Amaneció llorando La pobre mía La pobre mía Quitaronle su madre Mientras dormía Mientras dormía mi niña Aquella noche Sus últimos suspiros Sus últimos suspiros Llevan tu nombre Llevan mi nombre Se me iba Se me fue Te quedó Te quedaste sin madre Yo me quedé sin mujer La que tanto yo quería La que tanto y tanto amé Dejó tu boca Dejó tu boca sin precio Sobre el lecio Que regué Con las lágrimas cobardes Del que no sabe qué hacer Y a la nanana Mi hijita Y a la nanana Duérmete Apareció llorando La pobre mía Se cerraron Se cerraron sus ojos Se me moría Se me moría Mi niña Diciendo mamá Diciendo mamá Si no bajas Si no bajas del cielo Deja que vaya Deja que vaya Se me iba Se me fue Te quedaste sin madre Yo me quedé Sin mujer La que tanto yo quería La que tanto y tanto amé Dejó tu boca sin precio Sobre el lecio que regué Con las lágrimas cobardes Del que no sabe qué hacer Y a la nanana Mi hijita Y a la nanana Duérmete La que tanto yo quería La que tanto y tanto amé Dejó tu boca sin precio Sobre el lecio que regué Con las lágrimas cobardes Madre Prepara mis cosas Porque tengo que partir A buscar nuevas fortunas Aunque me cueste salir Solo te pido No olvides De darme tu bendición Pero el destino me lleva Y junto a él Y junto a él Yo me voy Qué triste es ver a una madre Cuando se pone a llorar Por ese hijo que adora Y no ha de volver Y no ha de volver jamás Y mi ciudad A lo lejos se ve Ay, qué tristeza me da Al saber que dejo todo Madre novia Madre novia y hogar Madre novia 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 Y mi ciudad a lo lejos se ve, ¡ay, qué tristeza me da! Al saber que dejo todo, madre, novia y hogar Pero el destino me lleva, y junto a él yo me voy ¡Qué triste es ver a una madre cuando se pone a llorar Por ese hijo que adora, y no ha de volver jamás A mi madre va este canto Hoy que estamos de alegría Hoy por ser día de tu santo, yo te canto, madre mía Hoy por ser día de tu santo, yo te canto, madre mía Te regalo esta canción, y un ramillete de flores Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida, consuelo de mis dolores Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Y te pido, madrecita, que me des tu bendición Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Y te pido, madrecita, que me des tu bendición Reina del mundo Reina del mundo, si te vas Te entrego alma, vida y corazón Soy el hijo más humilde, que no ha tenido riquezas Pero si tengo a mi madre, y con ella no hay pobrezas Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Y te pido, madrecita, que me des tu bendición Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón Y te pido, madrecita, que me des tu bendición A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor Y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes Valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti, rosa fresca de abril A ti, mi fiel querubín A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto, señora, señora, señora A ti, mi guerrera invencible A ti, luchadora incansable A ti, mi amiga constante de todas mis horas Tu nombre es un hombre común Como las margaritas Siempre de poca presencia constante En mi mente, mi mente Y para no hacer tanto alarde Esa mujer, esa mujer Esa mujer de quien hablo Es linda, mi amiga gaviota Es linda mi amiga gaviota Esa mujer, esa mujer Esa mujer, esa mujer Ven en el cielo Ven en el cielo esos luceros resplandecientes Son dos luceros que siempre miran por donde voy Y a cada instante lo hace al cielo porque parece Que son los ojos de mi mamita que mirando estoy Y a cada instante miro hacia el cielo porque parece Que son los ojos de mi mamita que mirando estoy Señora luna, usted que gira por todo el mundo Puede decirle dónde estaría mi linda mamita Señora luna, usted que gira por todo el mundo Puede decirle dónde estaría mi linda mamita No sea maldita No sea maldita, señora luna, si usted la ve Dígale a ella, que solo a ella siempre querré No sea maldita, señora luna, si usted la ve Dígale a ella, que solo a ella siempre querré No sea maldita, señora luna, si usted la ve Dígale a ella, que solo a ella siempre querré No sea maldita, señora luna, si usted la ve Dígale a ella, que solo a ella siempre querré Dígale a ella, que solo a ella siempre querré Mira hermano, vine a verte No es para pedirte nada Que aunque pobre estoy viviendo Te agradezco la intención Ese gran carro en la puerta Esta mansionada casa Dicen lo que progresaste Es alta tu posición Esta salita en que estamos Decorada lo moderno Con sus cuadros que la adornan Pues está todo un dineral No nos saquen la cartera No es por plata que yo vengo Pero dime tú el retrato De la vieja donde está Pobre vieja Ella que tanto te quiso Y llegó hasta el sacrificio Para mandarte a estudiar Y ni siquiera Te sobró delicadeza Te sobró delicadeza Para poner en la pieza El retrato de mamá Desde el cielo Ella te ve y te perdona Pero yo que soy tu hermano No te puedo perdonar Y dime Y dime Porque entre tantas halagas Falta la joya más cara El retrato de mamá Pobre vieja Ella que tanto te quiso Ella que tanto te quiso Y llegó hasta el sacrificio Para mandarte a estudiar Y ni siquiera Y ni siquiera Te sobró delicadeza Para poner en la pieza El retrato de mamá Desde el cielo Ella te ve y te perdona Pero yo que soy tu hermano No te puedo perdonar Y dime Y dime Porque entre tantas halagas Falta la joya más cara El retrato de mamá Llevando a un pobre niño Sujeto de la mano Se presentó al sargento Un hombre en el cuartel El mundo está perdido Le dijo acá adorado Le traigo a este muchacho Tan chico y por ladrón Calme se tome asiento De más esta estrujarlo ¿Qué es lo que le ha robado? Dijo la autoridad Robó un ovillo de hilo Para se hacer llegar En una de mis tiendas Por eso castigarlo Merece sin piedad La autoridad pregunta Dime carita sucia Si es cierto lo que dice Y deja de llorar El niño le responde Es cierto mi sargento Robó un ovillo de hilo Para se hacer llegar Para se hacer llegar A mi blanca cometa Hasta el azul del cielo Allí donde se ha ido Mi adorada mamá No ven ella una carta Prendida mi juguete Perdóname si en ella Yo quise preguntar Por qué mamita linda Por qué te fuiste lejos Dejándome tan solo Con mi pobre papá Perdóname señor sargento Si robé el ovillo de hilo Era porque quería ver Música A mi blanca cometa A mi blanca cometa En el azul del cielo Allí donde se ha ido Mi adorada mamá No ven ella una carta Prendida mi juguete Perdóname si en ella Yo quise preguntar Por qué mamita linda Por qué te fuiste lejos Dejándome tan solo Con mi pobre papá Por qué mamita linda Por qué te fuiste lejos Dejándome tan solo Con mi pobre papá No encontré palabras esta vez Para poder decir Qué significas para mí Tu oración me acompaña ¿Dónde voy? Por ti soy lo que soy Bendita madre aquí estoy Tu palabra es aliento De tu amor me alimento Tu voz es mi guía Nunca te olvidaría Pero cómo olvidar Si me enseñaste a volar Si hoy por ti puedo andar Camino sin tropezar Pero cómo olvidar Si entre tus brazos soñé Y en la cuna de tus manos Yo desperté Si el dolor Perturba mi corazón Tu abrazo es la razón Mi premio es tu canción Cuando ya no estemos más aquí Si he de volver a vivir Quiero nacer de ti Tu palabra es aliento De tu amor me alimento Tu voz es mi guía Nunca te olvidaría Pero cómo olvidar Si me enseñaste a volar Si hoy por ti puedo andar Camino sin tropezar Pero cómo olvidar Si entre tus brazos soñé Y en la cuna de tus manos Me desperté Tu palabra es aliento Pero cómo olvidar Si me enseñaste a volar Si hoy por ti puedo andar Camino sin tropezar Camino sin tropezar Pero cómo olvidar Si entre tus brazos soñé Y en la cuna de tus manos Me desperté Tu palabra es aliento Tu palabra es aliento De tu amor me alimento Tu voz es mi guía Nunca te olvidar Nunca te olvidaría Nunca te olvidaría Camino sin tropezar Pero cómo olvidar Pero cómo olvidar Si en tus brazos soñé Si hoy por ti puedo andar Si hoy por ti puedo andar Camino sin tropezar Camino sin tropezar Pero cómo olvidar Si entre tus brazos soñé Y en la cuna de tus manos Me desperté Me desperté Uh 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 Ella es mi novia Desde que me acuerdo Amor de bueno Desde que la vi Yo ya tenía un espacio En mi cuaderno Para pintar su nombre De presumir Me quiso cuando al borde De la meta Llegué penúltimo En la maratón Me quedé de insensible O de poeta De genio, de ministro, de bufón Mi novia Mi novia se me está poniendo vieja Y yo que me empezaba a enamorar Del peso Del peso de las cosas que aconseja De su don universal de perdonar Ella es mi novia Ella es mi novia y no anda con chantajes Ni pone reglas Ni pone reglas de fidelidad Me ha alcahueteado a cada personaje Sin importarle Sin importarle la exclusividad Me quiere igual si voy de guerrillero O gano el premio O gano el premio No vuelve la paz Me da igual si voy de último o primero Si estoy de conformista Si estoy de conformista o de tenaz Mi novia se me está poniendo vieja Y le está costando un poco caminar Tres meses sin venir Ella en bandeja Le sirve otro café para su amor Mi novia se me está poniendo vieja Y yo que me empezaba a enamorar Del peso de las cosas que aconseja De su don universal de perdonar Mi novia siempre tiene un plato puesto Por si algún día pienso regresar Y preparo en el banco un presupuesto Por si podría algún día necesitar No hay culpa que me aleje de mi novia Si nunca fue en sus labios un quizás Y aunque la analogía ya es tan obvia Sabrás que te hablo solo a ti Mamá No hay culpa que me aleje de mi novia No hay culpa que me aleje de mi novia No recuerdo ni su cara ni su voz Se me fue con timidez Con la luz de anochecer Ahora sé Ahora sé que no le supe comprender Se me fue sin avisar No le pude acompañar No le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no le pude acompañar Si me extraño Si al final Me perdono Solo sé Que ya no está No hay culpa que me aleje de mi novia Se me fue tan normal Una tarde Una tarde un día más Tan fugaz Que no le pude perdonar Me miró Sonrió Como iba Con la luz Me perdono Se me fue sin avisar No le pude acompañar A su cita con la oscuridad Yo no sé Si me extrañó, si al final me perdonó Solo sé que ya no está Se me fue tan natural como el río al mar se va Se me fue de aquella eternidad Yo no sé si me extrañó, si al final me perdonó Solo sé que ya no está Lo que es peor, no volverá Lo que es peor, no volverá Lo que es peor, no volverá Cementerio, cementerio Devuélveme a mi madre Cementerio, cementerio Devuélveme a mi madre Abre pronto esas rejas, señor sepultureo Abre pronto que quiero Rezarle a mi madre Y ponerle estas flores de blancas azucinas Y coronas hermosas Que adornarán su altar Y ponerle estas flores de blancas azucinas Y coronas hermosas Que adornarán su altar Música Música Cementerio Cementerio, cementerio Cementerio, cementerio Devuélveme a mi madre Cementerio, cementerio Devuélveme a mi madre Abre pronto esas rejas, señor sepulturero Abre pronto que quiero Rezarle a mi madre Y ponerle estas flores de blancas azucinas Y coronas hermosas Que adornarán su altar Y ponerle estas flores de blancas azucinas Y coronas hermosas que adornarán su altar ¿Por qué mi Dios te llevaste lo más bello que me diste? ¿Por qué Señor me quitaste a quien dio luz a mi vida? Se me fue una parte de mi vida, se me fue para nunca más volver Se me fue, se me fue mi vieja linda, se me fue, solo Dios sabrá el porqué Se me fue, se me fue sin despedirse, se me fue cuando menos yo vencí Se me fue desgarrándome la vida, se me fue el deseo de vivir Se me fue, se me fue lo más querido, se me fue lo que tanto y tanto amé Se me fue el cariño más sincero, se me fue la razón de mi existir Se me fue, se me fue mi vieja linda, se me fue la que siempre me cuidó Se me fue el amor más verdadero, se me fue mi viejita, se me fue Se me fue la que no me traicionaba, se me fue la que supo perdonar Se me fue la que nunca me olvidó Solo te pido, solo te pido Dios mío, que la tengas junto a ti Y también Señor te pido, que me des conformidad, para poder aceptar esta triste realidad Que aún no puedo creer, que mi vieja, que mi vieja ya se fue Se me fue, se me fue sin despedirse, se me fue cuando menos yo vencí Se me fue desgarrándome la vida, se me fue el deseo de vivir Se me fue, se me fue lo más querido, se me fue lo que tanto y tanto amé Se me fue, se me fue la razón de mi existir Se me fue, se me fue mi vieja linda, se me fue la que siempre me cuidó Se me fue el amor más verdadero, se me fue mi viejita, se me fue Se me fue la que no me traicionaba, se me fue la que supo perdonar Se me fue lo más grande que tenía, se me fue la que nunca me olvidó Se me fue, se me fue mi vieja linda, se me fue la que siempre me cuidó Se me fue, se me fue la que siempre me cuidó